Chávez te informa con Carlos Chávez. Bueno, pues informarles que el tradicional grito de la independencia de México no se llevará a cabo de manera presencial aquí frente a lo que hace un año hicimos nosotros, salón social, auditorio municipal y haciendo todos los honores correspondientes para conmemorar un año más de independencia de México. Lo llevaremos a cabo a través de un grito virtual para que lo puedan ustedes seguir a través de las redes sociales, de los medios de información se estará llevando a cabo en lo que conocemos como la colecturía en ese lugar. Ahí estaremos llevando a cabo, haremos honores a la bandera y pues todo lo que corresponde al protocolo de los días del mes patria. Estaremos informándoles unos días antes de la transmisión de cómo podemos seguir lo que es este tradicional grito. La situación, pues, ¿cuál es? Bueno, que seguimos en un semáforo anaranjado, que en los últimos días en las ruedas de prensa estatales ha aumentado el número de contagios a partir de la reapertura. Bueno, que no ha disminuido, inclusive algunos días hubo un incremento, ligero, pero hubo un incremento en lo que es el tema del contagio del COVID-19, de este virus, que a todo mundo nos ha perjudicado. Entonces, decirles a todos ustedes, son andreseños, que, bueno, se llevará a cabo el grito de manera virtual. Ojalá ahí lo puedan seguir, transmitirlo, desde la comodidad de sus casas, desde la seguridad de sus casas, para no llevar a cabo, pues, mayor contagio aquí en nuestra comunidad, que fue bastante afectado. El día 16, como es de suponerse, corroborar y afirmarles, que el desfile conmemorativo se suspende este año 2020, ya que, pues, bueno, las escuelas, en primer lugar, pues, no han regresado a clases de manera presencial, por lo tanto, pues, no hay actividad el próximo 16 de septiembre en las principales calles de nuestra ciudad de Zerdán. Pues, les comunicaremos más adelante de lo que se vendrá realizando en este mes patrio. Chávez te informa con Carlos Chávez.